Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video el día de hoy amigos como pueden ver estamos aquí en la Tom y Jerry y vamos a darle de apuesta máxima amigos Apuesta máxima 30 pesitos cada uno empezamos con 1500 y vamos a ver que sale amigos a ver si ahora si sacamos un buen premio a ver si sale el Tom haciendo así la apuesta máxima amigos Sale espero que si suelte premios Y premio pequeño ve nomás de 1500 a 720 en tan solo un instante 540 Y sigan saliendo puro premio de 60 me quedan 360 pesitos otro premio de 60 vamos que salga algo bien Otro más de 60 amigos me quedan los últimos 240 último tiro de apuesta máxima vamos a ver que sucede Empezamos con 1500 Y puros de 60 soltó puros de 60 soltó vamos que salga para un tiro más No amigos no soltó Amigos no soltó nada no soltó nada En un ratito se perdió todo Vámonos mejor a otra máquina Vámonos